La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina. Estamos en eso, en la sexualidad femenina. Estamos en ello, de acuerdo. Entonces seguimos charlando porque habíamos dicho que la sexualidad primero y ante todo es la palabra. Porque el ser humano es sexual por la palabra. Es decir, que no se trata, cuando hablamos de la sexualidad femenina, no se trata de ir a arreglar, si hablamos de problemas, de arreglar problemas en la cama, sino que los problemas se tienen que arreglar en la palabra. Es decir, aprender a hablar. Es desde ahí que voy a aprender a hacer el amor, a follar. Bueno, Clemence Lonis, vale. Vamos a aprender a hablar y eso va a resolver algunos problemas de la sexualidad nuestra y de las personas que nos están escuchando. Y claro, es interesante porque a veces parece que la gente va a las consultas, acude a nuestras consultas como si fuera al taller mecánico. Vengo a que me arreglen. Dígame qué es lo que hago mal. Póngame un diagnóstico. Con una idea como si estuviera algo estropeado y viene alguien de fuera, te lo arregla y te vas a casa como nuevo. Es un error, es un desconocimiento muy importante sobre lo que somos los humanos. Eso es importante leer y estudiar para conocer cómo es el funcionamiento del aparato psíquico. Pero además, dejarse también guiar por el saber del psicoanalista que te va, de alguna manera, a llevar de la mano en ese proceso de autoconocimiento y autotransformación. Porque ustedes fíjese que si usted no hace un trabajo, que implica las palabras, como bien ha dicho, Fremont, si no haces ese trabajo, no va a ver el efecto que quieres. No va a ver esa transformación que quieres. No va a ver esa realidad diferente que quieres. Porque tiene que producir a través de un autoconocimiento sobre ti mismo, sobre tus propios deseos, sobre tus propios mecanismos, que a la vez que los conoces los transformas. Claro, pero es interesante pensar que empieza primero por la palabra. Porque a veces queremos atacar directamente donde duele, ¿no? Si no puedo ciertas cosas en la cama, entonces intento, pero intento desde la cama, cuando no es ahí. Pero fíjate cómo se insultaban las mujeres en otras épocas. Las mujeres, podríamos entender que antes se identificaban las mujeres con histéricas. Eran como lo mismo. Freud vino a decir que no. Una cosa son las mujeres y otra cosa que hay mujeres histéricas y hombres histéricos. Pero hubo un tiempo que se las insultaba, se nos insultaban las mujeres como eso. Y además se les consideraba que era una falta de sexo. Vaya usted a follar, búsquese usted pareja, cásese, vaya a ser un sanatorio y cásese un amante. Con la idea de que era una represión genital la que había generado ese malestar psíquico en la persona. Y es como decíamos, vaya usted a la cama y resuelva sus problemas. O va el marido y le dice a su mujer, a ti lo que te hace falta es un buen polvo. Claro, porque el problema de la cama es una consecuencia. Claro. No es que ahí esté el problema. No se va a resolver que usted le eche un polvo a su pareja o que usted esté soltera o soltero. Y por eso no. Es una cuestión de concepción de la vida. Es una cuestión de cómo estás pensando la vida y por tanto cómo la piensas así la estás viviendo. Por eso que hay que habitar otras palabras, cremos. Pero habitar otras palabras, fabricar nuevas frases. Hay que leer poesía, hay que leer poesía porque cuando leemos poesía y poco a poco vamos a irle trayendo también a los oyentes para que vayan conociendo algunas propuestas, autores y para que le vayan perdiéndose esa alergia que algunos tienen. Hay algunos que dicen, oh, poesía, porque claro, nunca han leído un buen poema. Pero si le vamos a ilustrar esos buenos poemas, al no poder ser representados, porque ya te hablan de nuevas realidades, te hablan de mujeres, de hombres que tú no has conocido y a la vez están en ti, te hablan también de eso que es necesario y que venimos diciendo que es necesario a la hora de conversar. Es no esperar decir lo que yo tengo previamente en la cabeza. Es que lo que yo digo no existía antes. Tengo que aceptar que lo que digo es algo nuevo. Y no preocuparme por las consecuencias, sino seguir conversando, seguir hablando. Que lo que el otro me dice, no querer quedármelo, apropiármelo y ya es eso. Sino que tengo que seguir adelante. Que hay cosas que ahora no entiendo y entenderé más adelante. Pero voy a ir construyendo mi oreja, voy a ir construyendo mi boca, voy a ir construyendo mi mirada a través de ese trabajo. Que lo vamos haciendo en todos los momentos de nuestra vida. Al trabajar se aprende trabajando. Amar se aprende amando. Bueno, pero hablar se aprende hablando en el diván. Bueno, hay otras personas que aprenden de otra manera. No podemos ahora decir que la única manera es en el diván del psicoanalista. Es cierto que ese es el espacio que está habilitado, que no estaba antes. Está ahora que es un espacio civilizado, un tiempo que uno se puede comprar para producir eso. Para producir esa vida diferente. Pero que hay otras personas que utilizan otros medios. También producen otros efectos. Pero lo importante es eso. Darnos esos espacios donde nos construyamos como personas nuevas. Y salir también de ese arrepentimiento, de esa queja, de ese pensamiento interior que muchos están escuchándonos y están en sus preocupaciones sobre la sexualidad, sobre el amor, sobre el trabajo, sobre el dinero, etc. Sin tener con quien compartirlos y sin poder salir de ese circuito vicioso. Y por eso a veces cuando uno toma un buen libro, el libro te interpreta. Si uno lo quiere escuchar, te interpreta y te dice, mira, yo pasé por eso e hice esto. Otros pasaron por eso. Que lo que a ti te pasa no te ha pasado solo a ti. El libro que uno lee es como una conversación con nuestro mejor amigo. Claro, porque uno no lee cualquier libro ni en cualquier momento. Cuando tú llegas a un libro es porque tú lo has elegido inconscientemente. Es decir, vas a buscar algo que necesitas en él. Entonces, hay que aprender a leer. Vuelvo a insistir en esa importancia de los talleres de escritura. Porque ahí es donde te enseñan a leer. Si decimos, ay, qué importante es ir a psicólogos para aprender a hablar. Bueno, pues aprender a leer, porque la mayoría de las personas no sabemos leer, es en esos talleres de escritura porque te enseñan a no utilizar la ideología, a no querer comparar lo que estás leyendo con el nada conocido. Y ahí uno puede entrar en contacto con el escritor. Y además uno puede sentirse interpretado. Porque va a haber frases que te modifiquen el pensamiento. Pero tienes que aprender a leer. Y un lugar también para después poder conversar de nuestras lecturas. Porque claro, leemos, leemos y se habla muy poco de nuestras lecturas. La gente lee, pero no habla. Entonces, ¿qué hace de su lectura? ¿Qué hace? ¿Para qué lee? ¿Para distraerse? ¿Cómo ve un paisaje? Entonces, hablar de las lecturas que estamos haciendo también es una cosa muy buena para poder compartirlas y construir algo. Bueno, incluso tiene que haber un registro en la realidad de que ha habido un trabajo sobre nosotros. En los talleres se habla de la necesidad de publicar tu poesía, de publicar libros para que se vea cómo está siendo tu proceso. Los grupos son muy interesantes porque también se ve reflejado en lo social esos cambios que operan en ti, en tu actitud, en tu forma de hablar, en tu forma de tratar a los otros. Porque si no se ve, es que no está habiendo proceso. Y todo eso es la sexualidad femenina. Eso es la sexualidad femenina. Porque no vayamos a pensar que estamos hablando en el programa de sexualidad femenina y le vamos a hablar de tetas, de culos, también, pero no. No, porque ustedes tienen que pensar que somos personas, somos seres humanos. Entonces, como somos seres humanos, esa sexualidad que nos divierte tanto y que nos libera y que te desestresa, bueno, pero tiene que ver con la creación, con la palabra, con el trabajo, con un montón de cosas que uno va sumando en la vida y todo eso conforma tu vida, conforma tu recorrido, conforma tu manera de gozar. Es muy difícil tener una buena sexualidad si en la vida no te va bien, si no eres capaz de encontrarte con otra persona con generosidad. Peleado con el mundo, ¿cómo vas a ir luego? Vas a echar un buen polvo con ese hombre, con esa mujer. Es imposible. Entonces, hay una globalización también de un aprendizaje. No se produce solo en un campo y no se... No, tú aprendes algo en una cosa de tu vida y se contagia en todas las... Claro, se entiende a todas las relaciones y todo tu pensamiento. Eso es también lo maravilloso. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. A veces a los niños o a las chicas se les quiere dirigir hacia cosas determinadas porque se piensa que ese es un buen camino, no hagas skate, no vayas a las discotecas. No, deja que las personas puedan hacer. Si ahora estás interesado por eso, déjalo hacer. Porque en ese interés y en ese encuentro con otras personas va a aprender otras cosas. Va a generar... Porque además estamos diciendo que entre las personas se generan deseos. Y eso es el motor de la vida. Claro, que no se va a quedar haciendo lo mismo toda la vida. Que ya nosotros tampoco. Nosotras no vamos a estar toda la vida hablando con ustedes de sexualidad femenina. Vamos a diversificar un poquitín y hablar de otras cosas. No, pero podemos ver que el campo, cuando hablamos de sexualidad femenina, como podéis estar viendo o escuchando, es que se trata de toda la vida. Toda la vida. Y del hombre, de la mujer, de todas las cosas que nos tocan. Mañana podemos hablar de los niños que has traído. De lo que es la educación de los niños. Los niños podemos ocuparnos... Porque siempre está lo femenino. Entonces siempre está lo femenino y además tiene que estar a ser partícipe en la producción de la vida. Además, es más, en cada uno de nosotros y en lo social, cuando hay represión de lo femenino es cuando se enferma. Porque en realidad lo que se reprime es lo femenino, que es la diferencia sexual, que es la muerte. La existencia de la mujer, ¿qué determina? Que somos una especie mortal, que necesitamos un varón y una hembra y su unión para la concepción de un nuevo ser humano. Entonces, descubrir a la mujer es descubrir que somos una especie mortal y es traer a la muerte al aparato psíquico. Y es lo más complejo, porque el inconsciente no entiende de muerte. El inconsciente busca el placer, el placer, el placer... Pero viene la realidad, el principio de realidad nos marca que ese camino del placer no es el camino de la vida. Porque la vida no es solo eso que creemos, no es solo esa igualdad o esa unión en la célula narcisística, cuando amo estamos todos los días juntos y eso es el amor. No, eso es la muerte. Esa es la muerte del deseo y del amor. Para amarnos tenemos que separarnos. Para amarnos tengo que aceptar que tú pienses de una manera y yo de otra. Aunque nos duela. Aunque sintamos a veces que no puedo compartirlo todo con el otro. Bueno, pues los hombres le pasan con las mujeres y la mujer le pasan con las mujeres y los hombres... Que no lo pueden compartir todo con la otra persona. Que va a haber diferencias. Y eso es lo bueno. Pero es lo complejo, lo difícil. Entonces, cuando hay cosas difíciles las queremos reprimir para no hacer el trabajo de transformarnos. Y esa es la enfermedad. Eso es lo que vamos a ir viendo también. Que cuando hablamos de sexualidad femenina también vamos a tener que hablar de los trastornos. De los trastornos biológicos. De las enfermedades que afectan a las personas y que tienen que ver con la mortalidad. Porque sí, vamos a hablar de enfermedad que padecen los hombres también. Y estamos en el programa de sexualidad femenina. Pero se produce porque niegan la existencia de la mujer. Bueno, para la próxima vez ya tenemos un tema. Los trastornos sexuales. ¡Ay, qué complicación! No, que son trastornos. La solución en los trastornos. Bueno, pero también describir. Porque hay trastornos que la gente lo padece ni siquiera lo llama trastornos. Sino que directamente piensa que eso es la sexualidad. Es una barbaridad. Porque fíjate que los hombres toleran menos los trastornos. Acuden más a los médicos o a los psicoanalistas para solventarlos. Pero que las mujeres acuden menos. Es decir, toleran mucho más la insatisfacción, la frigidez. Que ya vamos a hablar. Pero que muchas lo asumen como un modelo de vida. Claro, como algo normal. Entonces, claro, es como si te amputan una parte de tu cuerpo, una parte de tu vida, y tú entiendes que es así. No, no es así. La vida es otra cosa. Pero tienes que transformar tu modelo de pensamiento. Y no vas a poder sola. Porque también es ese afán de soledad que a veces las mujeres tenemos porque no queremos aceptar la ayuda de otro humano. Porque aceptar la ayuda de otro humano se supone que una es imperfecta. Que a una le falta algo. Bueno, pero ella lo sabe. A ella le falta. Pero no me lo recuerdes. Pero a él también le falta. A él también la falta es obligatoria. Porque la verdadera falta es que somos mortales. Eso es la verdadera falta. Que no somos inmortal. Que no tenemos la inmortalidad. Bueno, ahora si hay un hombre, una mujer a su lado, cójale la mano y comparta esta dificultad de vivir. Bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Sigan los micrófonos de Radio y Tentación con la sexualidad femenina porque cada semana, cada noche vamos a acompañarles para desvelar aquello que en usted y en su pareja y en las personas que le rodean vive sin que usted lo sepa. Hasta la próxima. La sexualidad femenina Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!